Lulú 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 Ped perfectos ¿Qué significa? Lulú Hjas Hacen Hacen Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agucha de estacito, se levanta de un brindito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agucha de estacito, se levanta de un brindito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agucha de estacito, se levanta de un brindito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Mueve las alitas y se da una vueltecita Mueve las alitas y se da una vueltecita